Se viene el Startup. Javier, ¿cómo estás? Exactamente, así es. Buenos días. Ha vuelto el Motorola, ¿se acuerdan del Grazer V3 del Motorola que estamos aquí en imagen? Pero escuchame. Es un popular Motorola que seguro mucha gente tuvo en el año 2004 salió. ¿2004 era? Que fue un bombazo porque era el primero con pantalla de color, pantalla de la tapita, pantalla de adentro, todo. Bueno, Motorola redobló la puesta porque salieron las pantallas flexibles. Es algo que a mí me parece, ya de por sí me parece fabuloso. Una pantalla que se doble, es increíble. Y ha hecho esto que vemos en la siguiente imagen, que es el mismo teléfono, pero se abre y es completamente pantalla. Es algo que está increíble. No se rompe el flexer, ese famoso flexer que todo el mundo quería comprar. A cambio de lo que ha hecho Samsung, que Samsung hace poco sacó un teléfono con pantalla flexible, que no tuvo mucho éxito porque se doblaba y se rompía, era como que estaba bueno. Y además, ¿qué tiene de distinto esto? Que esto pasa de ser de un teléfono gran, normal, digamos, no grande, a un teléfono chiquito. Samsung lo que ha hecho con la pantalla flexible es hacerlo de teléfono a tableta. Bueno, esto lo hace de grande a chico. En esta pantalla que tenemos afuera, por supuesto, la pantalla grande es todo lo que ya sabemos, las pantallas que son fabulosas. Claro, touch. Que además es flexible, pantalla touch, súper definición, todo. Y en esta tapita que vemos acá tenemos la cámara, podemos contestar mensajes, llamadas, reproducir a Spotify. Las aplicaciones se adaptan a esa pantalla y está buenísimo. Así que me parece algo increíble. Ya está a la venta, o sea que no es un rototipo. No es un adelanto de tecnología, no es nada. Ya está a la venta. Ya está a la venta en Estados Unidos y España. Es algo que me parece increíble. Y aparte es eso, ¿no? Los teléfonos están cada día más grandes. La gente estaba como incómoda. Así que Motorola ha sacado el Razer de vuelta y le ha hecho una vuelta de rosca. Sí sabemos, porque quería evitar el tema, porque yo lo vi y digo, por fin alguien va a hacer que me cambie. Porque habito que los que usamos iPhone somos como medio fanáticos. Sí, 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 fanáticos de marcas. Sí, exactamente. ¿Cuánto, cuánto? Y yo digo, por fin alguien va a hacer que me cambie. Bueno, este teléfono, que tiene una cámara de 16 megapíxeles, cuesta 1.500 dólares. 1.500 dólares, calculamos. Que son casi 90 mil pesos. Es una barbaridad. Que cuesta exactamente lo mismo que el tope de gama de iPhone. Así que me parece que Motorola... ¿100 lucas? Y un poquito menos, sí, 90 y poco. Sí, 90 y pico. Así que Motorola, muchas gracias. No voy a poder... Aquí en Argentina va a ser complicado. Voy a arreglar el flex del V3 del 2004, porque vamos por ese camino. Bueno, genial, me encanta. Me encanta. Si quieren más información, que les pasen los videos, porque hay un video promocional muy bueno. Sí. Me buscan en Instagram como arroba soy tucumano. Muy bien, bueno, vamos. Vamos, me despido con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Hasta luego.